I can give your house I can give your house Six bucks in the house Que tal amigos de Locos por el Caraudio Les voy a presentar El sistema de sonido con el que cuenta Este Beatle, es un 2006 No tiene demasiado, tiene Lo justo, ahorita también Lo vamos a prender para que lo escuchen Tiene su batería original Sistema eléctrico original Solamente en la parte delantera Le instalaron un set De la marca Focal Y el medio de 6.5 pulgadas Está en el lugar original de las puertas El Twitter se alcanza a ver con claridad Aquí está la unidad principal Que es Pioneer de Undine Un DIN El modelo es MVHS-15BT Y el set Focal está alimentado por Un amplificador de 4 canales Que tal luce ahí Sus asientos de Bora De un GLI Aquí en la parte de atrás El taller de suspensiones Diablo Le realizó este display Para que lucieran los elementos Del sistema de suspensión Y este es la marca Pioneer De 12 pulgadas Que está alimentado por Un amplificador Hyphonics En muchos vehículos De la línea Volkswagen Que son de estilo Euro Hemos encontrado muchos subwoofers Así de la marca Pioneer De su integración Y ahorita vamos a ver Que tal se desempeña Que tal se desempeña Un mezcal entre la raza Y el micro No fue el porqué Al cierre Aunque lleno de sudor Soy buen gallo Pa' la pizca de algo Calaveras de un rancho Como me fascina El canto de los gallos No son las cosas A que soy nacido Y a que fui mostrado No son las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!